me pongo mal cuando te vas, que mal te empiezo a maquinar, dices que buscas algo real, y lo tienes frente a ti, dime que te echa para atrás, confiesa en love, que la duda no controla en tu pensar, todo arriesga en love. Dispuesto, pa' tu travesura me presto, pa' hacerte lo quiero por supuesto, me das la verde y yo me encargo del resto, dispuesto, pa' tu travesura me presto, pa' hacerte lo quiero por supuesto, me das la verde y yo me encargo del resto, tú me das la verde pa' comerte, y te aseguro que todos los días tú vas a querer verme, tú quieras hacerlo o no conocerme, trápateme encima, ponte creativa y yo empiezo a moverte, dime por qué abusa, esa nerda que bien tú la usas, cuidado si te muerto y tú me acusas, no se me rehúsa, pa' dinero distinto, diseño a medusa, ya tú sabes dónde está mi musa, dime por qué abusa, esa nerda que bien tú la usas, cuidado si te muerto y tú me acusas, no se me rehúsa, pa' dinero diseño a medusa, ya tú sabes dónde está mi musa. Estoy dispuesto, pa' tu travesura me presto, hacerte lo quiero por supuesto, me das la verde y yo me encargo del resto, dispuesto, pa' tu travesura me presto, hacerte lo quiero por supuesto, me das la verde y yo me encargo del resto. Oh no sé que tú no eres como la demanda, eres alcaldesa pero tú no estás dañada, cuando sale prefieres la mente sana, para recordar de todo en la mañana. Le damos ahí, ahí como nos gusta, ahí, ahí no te disgusta más, tú siempre pa' mí, nunca dices que no, 24-7 a mi disposición. Le damos ahí, ahí como nos gusta, ahí, ahí no te disgusta más. Los dos estemos claros, no comemos y no besamos y nada raro Dispuesto, pa' tu travesura me presto Hacerte lo quiero por supuesto Me da la verde y yo me encargo del resto Dispuesto, pa' tu travesura me presto Hacerte lo quiero por supuesto Me da la verde y yo me encargo del resto Lore, bombas